Estos documentos, sin lugar a dudas, constituyen el más importante legado documental que le ha permitido a la actual capital del Estado de Veracruz consolidarse como uno de los puntos geográficos, políticos y culturales de la Nación Mexicana. Son ejemplares únicos y reemplazados. Su valor patrimonial para la sociedad mexicana y el mundo es inestimable. Así, lo está arrendando esta declaratoria internacional que nos distribuye a partir del día de hoy en el programa Memoria del Mundo de México, de la UNESCO, y tenemos un inmediable compromiso para que sea transmitido a las generaciones futuras. Yo solamente quisiera dejar constancia de la importancia que tienen que participen las ciudades. Pongo a sus órdenes los oficios de la Federación Nacional del Municipio de México y quisiera concluir con un reconocimiento público al trabajo que hacen todos los días los colonistas de los municipios. Realmente ellos se merecen también una consideración por ese gran trabajo. Yo lo quiero hacer hoy al coronista de la ciudad de Jalapa Veracruz aquí presente, pero que sirva también para reconocer el trabajo a todos aquellos hombres y mujeres que le entregan su dedicación, su esfuerzo para la procuración y protección de la historia de las ciudades de México. Muchísimas gracias a nombre del pueblo y del gobierno de Jalapa Veracruz. Gracias. Nuestra capital.